Música Estamos hoy haciendo un reportaje fotográfico para L.E.L.E. con Paula Echevarría y hemos recreado los años 50 con el maquillaje. Para ello hemos utilizado un eyeliner en crema de textura fluida y he utilizado un pincel bastante finito, casi como veis 4 pelos o 5 a lo más y lo que hago es pasarlo muy bien a ras de pestaña, muy pegadito y lo voy sacando desde la mitad hacia afuera y luego relleno la parte de dentro para que el eyeliner no quede muy grueso. Y luego con un pincel que es así, de este formato sesgado, lo voy difuminando un poco. Y la clave está luego también en la máscara de pestañas. He utilizado esta de Stilaude que lo que hace es dar bastante volumen a larga y va engrosando o dejando más espesa la pestaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!